Bueno, ¿y qué cuentas tienes en las redes sociales? Pues tengo Facebook y Twitter, que son las dos redes sociales que dominan un poco todo. ¿Te está aportando tráfico a tu página web? Sí, sí, mucho. Creo que la última vez que miré la mitad del tráfico me había provenido de Facebook. Bueno, háblanos de tu blog. Pues muy bien, mira, tengo un blog que le he añadido a la página web, que es elarbordepapel.com barra blog. Y en él lo que intento es contar esas cosas que se escapan de lo comercial, que son extensas o que quiero comentar y que si tuviera que hacerlo en la página web se suciaría y se desestructuraría cada poco. Y no me gustaba, entonces creía que lo mejor era poner un blog donde comentar todas las cosas. Y bueno, hablamos un poco y creamos un poco de debate con los clientes y saber qué es lo que opinan ellos, ¿no? A la gente que le parece bien, a la gente que le parece mal, y eso a mí me ayuda a conectar mucho con los clientes y saber lo que piensan. Para el seguimiento del tráfico de mi web y de mi blog, lo que utilizo es una herramienta gratuita que es muy potente y muy accesible para todos, que es el Google Analytics. Y desde ahí tú accedes y puedes ver la cantidad de visitas que tienes por día, desde qué país te visitan, a qué páginas van... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!